La verdad estamos reclamando por una mejora salarial urgente, hay una recomposición atrasada y congelada de nuestros sueldos hace muchos años y no hay solución a nuestros reclamos, así que decidimos decir basta al diálogo, a la negociación, está cada vez más trabado, cada vez más complicado. Consideramos y la empresa también reconoció que son justos nuestros reclamos, queremos que se ajusten un poco a la ley, tampoco le estamos pidiendo que cumplan con la ley porque están muy lejos de lo que exige la ley en materia de escala salarial, pero pedimos una recomposición urgente y digna y esto no se está dando, así que estamos manifestándonos en contra de eso y a favor de que por favor se solucione este conflicto. La situación salarial está al día, el tema es el congelado de los sueldos, nosotros estamos cobrando la mitad de lo que correspondería por ley, así que estamos tratando de que se ajusten un poco a la situación económica de nuestra realidad. ¿Está al alcance de poder llegar a ese ajuste? Sí, evidentemente la empresa no quiere, se niega al diálogo, nosotros le proponemos un porcentaje, la empresa se niega, ofrece otro que no es suficiente para nosotros y por eso basta de diálogo, basta de reclamos fríos, ahora directamente vamos a ir a medidas de este tipo para que se solucione inmediatamente, ya no podemos seguir esperando, estamos en marzo y no hay respuesta a nuestra situación. ¿Quién es el encargado del diario? El propietario de Rodolfo Martínez Llano, su sobrino Juan Carlos Fernández Llano es el administrador y es allí donde no encontramos una respuesta y es un vacío a nuestra solución. Estos diarios son como una cadena en el norte, de la Argentina. Sí, este hombre tiene diarios en Corrientes, en el Chaco y en Formosa, tiene la planta de impresión aquí y los trabajadores que trabajan ahí en el diario, en el taller, en el túnel, cobran por un solo sueldo y hacen el trabajo de los tres diarios y de otros tantos diarios que se imprimen del Chaco y de Formosa también, así que esto es una explotación increíble y queremos decir basta ya esta situación.